Hola, los saludo desde Cuba. Mi nombre es Mirta y hoy quiero hacer uso de mi libre expresión. Y como acá en Cuba ya casi todos desconfían unos de otros, porque no se sabe quién podrá ser el informante de la seguridad del Estado. Estoy grabando este audio. Tal vez hay algún cubano por ahí por el mundo que quiera volver a recordar cómo vivimos aquí. O tal vez hay algún venezolano o venezolana que cuando me oiga se dará cuenta cómo el sistema en el que vive utiliza a sus seguidores, cómo al pasar de los años nos damos cuenta que cada vez tenemos menos y que las promesas que algún día nos hicieron se olvidaron en algún burocrático rincón. Acá despertamos cada día con el tan anhelado sueño de ver a nuestra Cuba libre de esta pesadilla. Incluso muchos comunistas sueñan una vida normal donde no todo sea ilegal, pues hasta acá comprar un pomo de leche o un pedazo de carne para alimentar a nuestros niños o a nuestros abuelitos. Hay que hacerlo a escondidas de la policía. La misma policía que sabe que el cubano tiene que tener una libreta de racionamiento que nos da el reducido derecho de poder comprar solo unas onzas de frijoles, arroz, café, unos pocos huevos y cuando se acuerdan unos microscópicos pedacitos de pollo, los niños a los 7 años ya les suspenden el envío de leche. Ya para ellos dejan de ser niños y ya a esta edad ellos consideran que su pequeño cuerpecito no necesita alimentarse con ese preciado líquido que se llama leche. Sé que para muchos de los que han vivido acá saben de lo que les hablo. Para otros ya habrán emprendido una nueva vida en algún lugar del mundo y no quisieran volver a recordar el vivir cotidiano del cubano. Y para otros sabemos que todavía sufren cada día porque mantienen sus lazos familiares acá y nos imaginamos que cada día cargan con una pesada e imborrable secuela que a todos nos ha dejado el sistema comunista. Sabemos que tienen que trabajar duro para mantener su familia allá pero también para ayudar económicamente a los que dejaron acá. Y es que el cubano ya no puede vivir con su libreta de racionamiento. No alcanza para nada. Solo pueden llegar al fin de mes quienes tienen la fe y mejor el que tiene las dos fe. Fe en Dios y fe familia en el extranjero. Desde acá les quiero expresar en nombre de todos los que creemos en la libertad nuestro eterno agradecimiento a los que luchan porque se sepa la verdad de todo lo que ocurre en Cuba. A Oscar Aza, Jaime Bailey, María Elvira, Reinaldo dos Santos. Que sepan que acá nos llega su voz. Que alguien siempre se las arregla para grabar una memoria o un disco y pasarla escondida de mano en mano. Que disfrutamos mucho de sus programas. El gobierno nos tergiversa toda la información. Pero sabemos la verdad a través de ustedes. Arreinaldo, ojalá Dios los sigue iluminando para que su voz siga llegando a los que no podemos denunciar los atropellos a que constantemente somos sometidos los cubanos. Desde acá seguimos sus profecías que son fuente de inspiración y de mucho aliento para todos nosotros los cubanos. Todo el pueblo santiaguero vio, antes de que cortaran la electricidad, como en el pronóstico del tiempo informaban de una tormenta tropical llamada Sandy. Al otro día Santiago fue golpeado por un huracán categoría 2. Ya todo es desolación, hambre y ruinas. Ayuda prometida por el gobierno que no acaba de llegar. Y les hablo de familias que el huracán solo les dejó las ropas que tenían puestas. Continuamos con la misma persecución que se intensifica incluso cuando tratamos de alimentarnos. El estado dice que nos abastece de todo, pero el pueblo solo ve miseria. Ayer fui a comprar un pedazo de carne de res o de vaca como otros la llaman. Y ya está el rumor en el barrio que la policía hizo un operativo de muchas personas presas, incluyendo el vendedor. Así que aquí estamos rogando porque al pobre hombre no le pase nada malo y que ojalá no recuerde mi cara en el momento de tan temido interrogatorio que hace la seguridad del estado a los ciudadanos que supuestamente debe proteger. Ya en muchos lugares las personas han bautizado esos centros de detenciones como todo el mundo canta. Son muchos años en prisión si la policía nos sorprende con un pedazo de carne de res. Y muchas veces cuando llegamos a la casa no tenemos agua, no aparece leña para encender el fogón o no hay electricidad. O el que tuvo suerte de tener un buen fogón no consigue gas licuado. Y lo más triste es que ni siquiera podemos disfrutar del tan deseado bisté porque tienes que comerlo rápido y con temor a que algún vecino conocido como Chivato, a quien el gobierno les da ciertos beneficios como instalarles un teléfono en su casa para que rápidamente pueda informar todo tipo de ilegalidad en el vecindario. Ha sido muy triste ver lo que ha quedado en nuestra Cuba, ver como muchos murieron por derrocar a un dictador y ahora estamos viviendo una dictadura peor. Ver como cada año nos hacen promesas de planes económicos por mejorar el país y al hacer el balance solo vemos números inflados en la producción nacional. Obras que se comienzan y no se terminan o se terminaron con muy mala calidad. Vivienda donde llueve más adentro que fuera debido a las filtraciones de las carreteras solo quedan largos tramos de huecos y nuestra linda Habana cayéndose en pedazos. Así vivimos. O tratamos de sobrevivir aquí. Hay un dicho callejero que dice que cada cubano que vive fuera tiene una historia que contar. Pero nosotros, acá también. Es la vecina que tiene un familiar ingresado y tiene que proveerlo de sábanas, jabón y alimentos porque el hospital no se los puede suministrar. Y a la vez le explican que no tienen reactivos para hacer algún análisis de laboratorio. Y que además debe esperar porque el médico que necesita está cumpliendo misión en Venezuela y el que se quedó en su lugar tiene muchos pacientes que atender. O es el trabajador que trabaja como esclavo y el salario no le alcanza para el sustento de la familia. Y encima de eso tiene que convertir los pocos pesos cubanos que les pagan en chavitos para comprar jabón o pasta dental. Aquí los artículos de primera necesidad son muy difíciles de conseguir usando nuestra propia moneda. O es la madre que sufre porque su hijo tiene que asistir al servicio militar obligatorio. O la misma madre aquel tiempo no ha podido borrar de la mente la pérdida de su hijo cuando lo obligaron a ir a pelear a Angola y va a visitarlo al cementerio todavía con la duda de que los restos que le entregaron sean realmente los de su hijo. Desde acá vemos con mucha angustia lo que está pasando en Venezuela y es como si volviera a repetirse la historia del cubano. Y para nosotros no es difícil imaginarnos todo lo que les espera porque lo hemos vivido en carne propia durante muchos, muchos y largos años. Acá pensamos en el futuro del venezolano más o menos así. aumento de la represión para todos los que piensan diferente al gobierno. El que alce su voz para denunciar algo pues simplemente les inventarán alguna historia en su contra para crearles una mala imagen en la comunidad y obligarlos a desistir e irse del país. Tendrán multitudinarias, graduaciones de profesionales pero la verdad es que al final no encontrarán empleo porque el gobierno no se los dará. Acá hemos perdido muchos actores, locutores de televisión, cantantes como nuestra querida Celia Cruz porque tuvieron que emigrar. También acá les enviaron informantes y los informes. Les corrijo este pedazo de la información que les quiero transmitir. Acá nos imaginamos también que les enviarán informantes y los infiltrarán en sus propias familias para tener control de todo el que no le gusta el comunismo. Así mismo lo harán en los centros de trabajo, vecindarios, en las escuelas. Y todo el que no sea catalogado como confiable los vigilarán y escucharán hasta sus llamadas telefónicas. Acá ya casi nadie quiere asistir a marchas, concentraciones para conmemorar la muerte de alguien que fue comunista y que debe descansar en paz. Pero hay que asistir obligatoriamente porque ellos necesitan números. Ellos necesitan que vea que todo el pueblo los apoya y alientan a los trabajadores y estudiantes con música en las calles y la venta de bebidas al final de la actividad para animarlos a participar. Y mucho peor es que nos amenazan de perder el puesto de trabajo en caso de no asistir a esas concentraciones. Igual sucede si no asistimos los fines de semana a las clases de preparación militar que se supone que nos prepare a luchar contra un enemigo que no existe en la realidad. Acá nosotros nos obligaron a hacer nuestros propios refugios bajo tierra. Llámese cabrar varios metros en el patio de tu casa cuyos refugios solo terminaron llenos de agua e infiltrados por mosquitos. Y digo infiltrados por mosquitos porque fue el único enemigo que vimos durante varios meses porque encontraron un lugar excelente para reproducirse. Nos imaginamos también que tendrán que ver los noticieros de televisión en cadenas y los largos discursos de presidentes. Ellos mismos les escogerán el tipo de música que ustedes tienen que escuchar, los programas de televisión que puedan ver. Y, ¿por qué no? Por supuesto que también les escogerán la educación de sus niños. Cuya educación deberá estar basada en el marxismo-leninismo, pues el proceso de adoctrinamiento comienza desde el primer grado del niño. Cuando llegan a la escuela, todos los estudiantes acá tienen que saludar la bandera y de ser una consigna que dice, pioneros por el comunismo seremos como el Che. Otra cosa es que cuando el gobierno se esté tambaleando por una razón u otra, dejarán creer que están luchando contra la corrupción. Mandarán muchos inocentes a prisión, pero los verdaderos corruptos seguirán robando y reprimiendo al pueblo para culpar al que está más abajo en la escala gubernamental. Ahora les quiero hablar del sistema de salud. Por muchos años Cuba contó con un personal de salud de gran calidad humana y muy buena preparación profesional. Pero ya eso se perdió desde que al gobierno se le ocurrió crear las misiones a Venezuela. Hay una cosa que ustedes tienen que saber, que no es un secreto para los que vivimos acá. Los médicos que ustedes tienen allá realmente tenían que atender una comunidad de pacientes acá. Pero como están allá, los médicos que se quedaron acá tienen que asumir la población de pacientes del médico que se fue. El que se quedó no recibe ningún tipo de beneficio, al contrario, tiene que trabajar más. Y el que se fue, cuando regresa, ya se considera un rey. Y precisamente se considera un rey porque el gobierno le da la oportunidad de traer en un contenedor muchos equipos electrodomésticos y muchas cosas más que aquí nunca podrían comprar. Y también les da la oportunidad de ponerle cierta cantidad de dinero en el banco, que es nada comparada con la cantidad de dinero que el gobierno entra a sus arcas. Y que dicho sea de paso, si el médico no regresa al país, el gobierno cubano les congele esa cuenta. Y el médico simplemente no recibe nada. Pero ese médico que se fue también deja atrás un grado de descontento muy alto en la población, porque los enfermos tienen que hacer largas colas para recibir atención médica. Cuando regresa al país, el paciente cree que su carencia de médico se le va a solucionar, pero no es así. El médico que llegó se cree un ser especial porque ya tiene en su casa una computadora, trajo ropas y zapatos muy lindos y tiene dinero ahorrado, y entonces ya solo piensa en irse a la capital del país o ganarse otra misión a toda costa. Acomoda el lugar, entonces se convierten en vigilantes de sus propios compañeros. Ellos necesitan saber si su compañero llega tarde, si faltó alguna reunión o alguna marcha del pueblo combatiente. Y existen otros médicos que también se creen capaces de emprender la travesía y que tenían enfermedades que les impedía hacer guardias en Cuba, y muy sutilmente dijeron, ya me siento bien y ya puedo hacer guardias. Lo que nos demuestra el grado de desesperación que existe por salir como sea de Cuba. También es un hecho que cuando esos médicos llegan a sus pacientes, notan el gran contraste, el que llegó con buenas ropas, zapatos, un gran reloj en su muñeca, y el que se quedó tal vez es hasta mejor que él profesionalmente y trabaja hasta 24 horas en el salón de operaciones, o trabaja el doble en la comunidad. Pues ese que se quedó no puede lucir nada porque su salario de 18 dólares al mes no le alcanza prácticamente para nada. Imagínense el nivel de vida de los niños del que se fue comparado con el que se quedó. Como es muy triste, es mejor no hablar de eso. Muchos de ellos también llevan un objetivo y es adoctrinar a sus pacientes haciéndoles creer que la revolución es lo mejor. Muchos de ellos nunca regresan a Cuba y escapan a otros países porque aquí para salir como inmigrante significa esperar siete largos años a que el ministro de salud pública se decida a firmar la liberación ministerial. Pues como les decía anteriormente, Cuba tiene muy buenos médicos. El gobierno cubano perdió la facilidad que la Unión Soviética les daba en materia económica y vio en los médicos cubanos el negocio perfecto. Hago multitudinarias graduaciones, ya me hace falta de calidad profesional y tengo médicos para cambiar por dinero. Pero como la ambición rompe el saco, ya no podían esperar a que llegaran los seis años para mandar a los graduados. Ya comenzó a enviarlos con solo el tercer año de la carrera de medicina. ¿Cómo se desempeñan allá? Algún día alguien lo contará. Nos alegramos mucho que muchas personas allá hayan sido operadas de cataratas u otros problemas de visión. Acá muchas veces hay que ir a otras provincias en busca de un oftalmólogo porque casi todos están en Venezuela. A ustedes el gobierno cubano les manda los espejuelos. A nosotros aquí nos dicen que no hay material y entonces tenemos que acudir a un familiar en el extranjero que nos haga el favor. Con los dentistas pasa lo mismo. Largas colas porque casi todos están allá, en Venezuela me refiero. Las personas necesitadas tienen que dormir acá en Cuba en frente de los policlínicos para cuidar un turno que se rectifica varias veces en la noche. Muchas veces no pueden trabajar porque no tienen agua. Los hospitales es otra triste historia. Casi todos en muy malas condiciones. Carentes de medios diagnósticos, de reactivos, de laboratorio, de especialistas. Largas colas en los departamentos de urgencia. Así que ustedes venezolanos todavía tienen varios partidos políticos. Les digo que Cuba solo tiene uno. No nos dejan escoger. Tenemos una sola opción, el Partido Comunista de Cuba. Ustedes todavía tienen muchos medios de información que les permiten expresarse y obtener la verdad de todo lo que ocurre. Nosotros no. Acá solo entra y sale la información que al gobierno les convenga. Y si decimos algo en su contra, el castigo es la presión o soportar las turbas organizadas por el propio gobierno, que nos ataca como si fuéramos terroristas. Ustedes todavía tienen que buscar un buen líder que luche por sus ideas. Nosotros no, porque aunque ustedes piensen que acá eligieron un nuevo presidente, todavía el que ordiene y dirige es el anterior. ¿Qué tenemos hoy? Miles de presos en las cárceles de Cuba. Familias divididas por un interés político. Cubanos que tienen que emigrar o arriesgar sus vidas en el mar para huir del país. Desinformación y desabastecimiento total. Bueno, les quiero pedir mil disculpas porque he tenido que pausar varias veces esta grabación. Pero los alérgicos como yo, no hay mucho que podamos hacer con el grado tan alto de contaminación que existe en el aire que nos rodea aquí. Desde acá de Cuba, les reitero mis saludos a todo cubano, cubana que acude por ahí. Disculpa, que anda por ahí, por el mundo, que la suerte siempre les sonría. Y que ojalá que un día puedan regresar y que nunca, nunca nadie más los obligue a emigrar. Y saludos desde aquí.